¡Muchas gracias! Y así se despide Tabaré Vázquez, el presidente de la República, quien encabezó los actos del 190 aniversario de la declaratoria de la independencia. En un 25 de agosto marcado por los reclamos de los trabajadores. Así se retira de Florida el presidente de la República, que fue increpado, bucheado, con cánticos, bombos redoblantes. Las imágenes de TV Florida muestran lo que sucedió este 25 de agosto en Florida. ¡Se escuchan! ¡Se escuchan! ¡Se escuchan! ¡Arriba no se gustan!